¿Qué es Fuerza por México? Y gobernará el municipio de Cuautla. Que voten por una nueva historia para Cuautla, que voten por un cambio, ya basta de los mismos de siempre. Hay que apostarle a gente nueva y hay que apostarle a gente que tiene el compromiso, la convicción con las familias cuautlenses. Yo los invito a todos los cuautlenses que votemos con fuerza este 6 de junio para poder marcar la nueva historia para Cuautla y para sacarla del rezago social que tiene, porque Cuautla es muy importante, es la capital histórica del estado de Morelos ya basta de que la sigan pisoteando. Cuautla debe de renacer.